Particulares envenenan a perritos callejeros. Sin duda todavía existen personas que definitivamente no tienen corazón. Se ha reportado una matanza de mascotas por parte de particulares con uso de sustancias que les causan la muerte, por lo que se hace el llamado a la comunidad para que promuevan la cultura de la denuncia ante este tipo de actos. José Luis Llanas Castillón, titular de la Dirección de Control Ambiental en el municipio, señaló que es a través de las redes sociales en donde se han denunciado públicamente varios casos de personas que envenenan a perros y gatos. Sin embargo, es necesario que éstas también se presenten ante el Ministerio Público. Ya son muy frecuentes los llamados por parte de la comunidad a esa dependencia, pero ellos no pueden iniciar un procedimiento al respecto. De manera que en ese renglón lo que se hace es asesorar al quejoso. Cabe agregar ante esto que se va a presentar la iniciativa de ley en el Congreso del Estado para su aprobación y así se pueda regular la protección de las mascotas. Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es Inciso 1.